Ex embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura Doug, declaró en una entrevista al medio de comunicación escrito Indiana Gasset haber sido objeto de un plan de asesinato contra líderes entre ellos, Monseñor Silvio Baez, días antes de terminar su periodo como diplomática en el país. Sin dar más detalles, Doug describió que durante su periodo como embajadora en Nicaragua, el inicio fue en relativa calma, pero terminó en un estallido social a través de las protestas antigobierno dadas el 18 de abril del año pasado. Durante la entrevista, la ex embajadora relató lo complejo que fue trabajar para ella y su equipo bajo la crisis que vive Nicaragua. Doug también resaltó la lucha de los jóvenes universitarios y la forma en que Lester Alemán se dirigió enfrentando al presidente de Nicaragua en el inicio del primer diálogo nacional. Finalizó su entrevista afirmando y responsabilizando que el gobierno orquestó la pérdida de las libertades personales en el país. En Acción 10, Geraldín Domínguez.